Un Shanti Un Shanti Murali ka saar hai, meethe vachche Bharat ko swarga banane ke liye Vinash kaale prita buddhi ban Pavitra rehenne ki pratigya karu Yehi baap ki madad hai Prashna hai, yogabal ki ruhani drill Seekhne ka mukhe adhaar kya hai Uttar hai, is drill ke liye Aur sab se buddhi ka yog todna padta hai Aur sab sang tod, ek baap sang jod Ek se sachi prit ho Tab hi yeha ruhani drill kar sakte ho Yehi yogabal hai Jis se 21 janmoo ke liye Vishwa ki raja hai Praapta hooti hai Meathhe vachche Sab se buddhi ka yog todna padta hai Sab se buddhi ka yog todna padta hai Ek baapke sang agar buddhi ka yog jodna hai to Tum dhyaan se bait kar chekh karo Tumhari buddhi me kya kya hai Kin kin ki yadhe hai Tum chekh karo Aur yeha yadhe hi maya hai Maya wo ni joh tum nahi jantate hai Maya wo hai joh tum jantate ho Is liye baba kehta hai Ab tak joh padha likha hai Wo sab bhul jau Par tum bhulnay kya tiyar nahi ho Tum toh sada yad rakhte ho Bhulo bachche Kab tak yad rakho ge Kya pichle jenam ka kuch yad hai Kya agle jenam mein yeh kuch yad rahe ga Toh isi jenam mein bhi toh bhuulon Sumaj hai bachche hai Mhari buddhi ko chekh karo Kheel sara buddhi ka hai Jiski buddhi mein Ek baap ke siwai aur kuch nai hai Wo sada sukhi hai Sada sukhi hai Nishint hai Bap sukh dene wala hai Buddhi mein ameisha esi baathe ho Jinse se sukh miltah hai Esi baathe kabhi na ho Jho dukh dheti hai Tum check kero Tumne buddhi mein kya rakhha hai Buddhi se hi Tumhari sririshchata Pata chalti hai Samaj hai bachche Samajdaar vano Buddhi ka science Aaj tuk koii Samaj nahi paaya hai Bachche buddhi se Jho yad aata hai Uski urja Tummei pravait hoti hai Aur Tummei rehti hai Voh tum par asar kerti hai Prabhav kerti hai Aur usse tumhari jeevan Banti hai Tum vichar kya kar rhe ho Ye chhođo bata hai Tumhari buddhi mein chitra kya hai Voh dhekho Samaj hai bachche Buddhi mein chitra koon sa hai Sada ke li Baithe to kumre mein ho Baithe to shantisthambh ke paas ho Par buddhi kai or hai Kya upiog hai Usi yog ka Dikhaava hai sab Kishi vyakti ka Jho vyakti to hote hai Voh vyakti to nai Voh uski buddhi hai Aur kuch bhi nai Buddhi se hi to Tum bantay ho Tumhara vikas ho ta hai Tum gha'ti to hote ho Buddhi sab kuch hai Acche chitro ko yad karo Jeevan acchi ban jayegi Koi buddhi ko agar Shudda karna chahata hai Tum sabse pahle Acche chitro ko yad karay Bas yad hi karna hai Buddhi mein chitra lana hai Aur kuch bhi to nai hai Buddhi shudda hoti jayegi Apanay aap Karna nahi padega Acche chitro se Buddhi shudda hoti Prabap ki yad se Atma shudda hoti Dhyan me rathna bachche Atma shudda ke liye Or koyi upaya nai hai Yad ke siwai Naam bhi nahi rathna hai Shiv 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 Zorot nahi hai Bas yad karna hai Samaj hai bachche Kyo nai kisini bhahti kare Kyo na kisini dhin bhahti kare Kek chitro ko pakađke rakhya buddhi me Us dhin pura attention buddhi par primero se viene he acabado en la vida como el cantor una otra una otra una otra otra una otra usted pero tú no no tú no seguer y hacer y y Y te llevas en tu vida. Y te dicen que no se ha convertido en la vida. La idea de la vida es así, que no se ha convertido en la vida. Juste a tu mente de tu mente. El mente está viviendo aquí y allí, y te dicen que no se ha convertido en la vida. ¿Cómo se va a convertir? ¿Qué es la mente de tu mente en tu mente? ¿Qué piensas de 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 mi mente? ¿Cuál es suoj�encia en tu mente? ¿Qué piensas de tu mente? ¿Packer por ti obtener, un pinchado por la CRA y si esme de tu mente? ¿Qué piensas de tu mente en tu mente? ¿Aprant Привет a esta persona sin est believer el dia? ¿Y si te aesar y aci o su feature en tu mente? you can also see in your phone you can also see in your hands you can also see in someone's post you can also see in your house what does it need? in every collection of John's can also see in his garden what does it need? from the creation of God there is not much of this there is no such as which you can also see in the world there is no such problème in this world Así que el padre de la ciudad de la,. tienes un santo ¿ Gin Wisga qué hablo, hermanos? ¿De qué encuentras a todos? Por dónde vas a ver ¿Qué es lo que hay? y aad karne vali buddhi chaiye san sari buddhika koji upiog nai hai baap ko yad karne vali buddhi chaiye samajha bachche samajdaar vano samaj ki bata hay koji bhakti karte mala japtate par us mala ke manke me jiski mala japre o nai dahi dhikta buddhi me kuchh or mukha kuchh or bol raha cómo se puede hacer. ¿Quién quiere decir que donde el espíritu y el poder y el espíritu debe decir? Bueno, los todos los los espíritus, el espíritu debe hacer un lugar, es el espíritu debe hacer. Todos los espíritus, los espíritus, un lugar, es el espíritu debe hacer. Eso es el dihan. No hay otra cosa, no hay otra idea. Eso es el dihan. Ese el dihan, un segundo también, lo que te da. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Baba? ¿Quién quiere? ¿Mamá? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? en la forma de unirrata, en la forma de la vida, en la forma de Isha, en la forma de Dios. ¡Se ha hecho el santo! ¿Tú el Shibu Baba dijo, todavía no se recuerda? ¿Se recuerda a la Shibu Baba? ¿O sólo se dice el Shibu Baba? ¿No se recuerda nada? Só se dice el Shibu Baba. ¿Se acuerda de la palabra? ¿No se recuerda nada en el Espíbulo? ¿Cómo se recuerda en el Espíbulo? ¿Bueno con el Espíbulo? ¿De hacer cuenta con el Espíbulo? ¿De la vida? ¿La vida de podemos escuchar? ¿Lo hay en el Espíbulo? No se «cara en el Espíbulo» ¿Cáles se «cara en el Espíbulo»? ¿Cómo se alegría? ¿Qué es lo que te explica? ¿Qué es lo que se hace? también está viendo el padre. En el barrio también está el padre. Pero el padre se ve todo el padre. Todos los hijos. Debería así. El padre se llama el karma. El padre se recuerda solo a su padre. Y solo a su padre. Me y mi padre. Se ve en el alma. ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 que yo soy un cuerpo, esto es un instrumento que alguien se obtiene a la mujer, alguien se obtiene a la mujer, el alma es una hermosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy un instrumento? ¿Qué es lo que hay? El instrumento hay lo que hay en laauería, ¿cuál, el instrumento? uno de los instrumentos que realmente se fue para el hijo de la persona, ¿cuáles que el padre se fue? Eso es un instrumento, ¿eh? El alma se fue para el cuerpo, o el alma se fue para el cuerpo en la persona. El instrumento se fue en el instrumento. El instrumento que tu Lola para el su replies en la persona. El hermano de la persona. El hermano de la persona sab smootharse. está aquí hay tú hay un alma ¿o por instrumento me fuz ¿qué? ¿Karm o sambantho se ¿Bachas ¿Puida ¿Ate ¿Gę instrumento ¿Ares ¿Ate 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 en los instrumentos ¿This es tu amor? ¿Socaba lo que puedes entender? No te no puedes atrairar de este instrumento. Cuando tengas el alma, ten cuidado. Si tienes el instrumento, cuando concedas a este instrumento, no puedes hacer el parto. ¿No puedes сторонar a este instrumento. ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de 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 la Iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un drama. 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 Este es un drama.